Hola, vamos a ver el mantenimiento de las cafeteras Café Licha 790 y 790 Pro. Antes de su primer uso, es conveniente lavar con producto no abrasivo y esponja suave el depósito de agua, el brazo portafiltros, los dos filtros intercambiables y la cuchara prensadora. A continuación, llenaremos el depósito de agua hasta su capacidad máxima. Conectaremos la cafetera a la corriente y la encenderemos. Cuando los indicadores luminosos dejen de parpadear, podremos pulsar un café y la cafetera realizará una autolimpieza. Después de cada uso, debemos vaciar y limpiar el brazo portafiltros. Si utilizamos el vaporizador para calentar o espumar leche, debemos después, con precaución porque estará caliente, limpiar por fuera con un paño húmedo y emitir un poco de vapor para limpiar el conducto por dentro. Semanalmente, es recomendable que desconectemos la cafetera de la corriente eléctrica y la dejemos enfriar si la hemos usado recientemente. Y limpiemos toda la cafetera por fuera con un paño húmedo. A continuación, vaciaremos y limpiaremos la bandeja antigoteo, lavaremos el brazo portafiltros y también lavaremos el depósito de agua con un poquito de vinagre si queréis para quitar la posible cal. Y mensualmente, es importante hacer una descalcificación. Para ello, pondremos el depósito de agua lleno hasta el máximo con una proporción 4 a 1 de agua con producto descalcificador o vinagre. A continuación, pondremos el brazo portafiltros sin café e iremos emitiendo cafés y dispensaremos agua hasta acabar el depósito. Una vez acabado, lo rellenaremos únicamente con agua y repetiremos el proceso para limpiar bien los conductos por dentro del producto descalcificador o del vinagre. Por último, lavaremos el depósito de agua con agua y jabón y ya tendremos la cafetera lista para otro mes. Gracias. 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 Gracias.